¡Suscríbete al canal! 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 No solamente a los restaurantes, a los hoteles, que yo sé que han sido muy, pero muy golpeados por esta pandemia, por el aforo, por las restricciones y todo aquello, pero es preferible a veces, por el bien de todo el país, que mantengamos un compás de espera, donde se le vemos todos, queremos trabajar y recuperarnos, más bien hay que pedirle al gobierno nacional que ve pues una... que prolongue esta situación relacionado a los pagos que uno debe de hacer o carteras vencidas que hay, precisamente de muchas deudas que tienen los ecuatorianos, porque realmente algunos han sido despedidos de sus trabajos, otros están trabajando a media jornada, otros tienen que todavía pagar deudas enormes, contraídas, por llevar a un padre, a una madre, un hermano, un hijo a tratar problemas del COVID, algunas casas asistenciales, porque no solamente los hospitales han estado con pacientes, sino también las clínicas privadas que han estado con pacientes, sino también las clínicas privadas que han hecho pues... ...en perrucio redondo del siglo. Ahí pues no existe la... ...la cordura, no existe pues de que te vamos a cobrar tanto, porque... ...esto le digo porque hemos vivido palpado, palpado personalmente... ...me recuerdo que uno de mis familiares por tratarse en una de las clínicas privadas de la ciudad de Guayaquil, y no tengo... ...no tengo... ...reparo en decir el nombre, refiriéndome a la clínica Tenerife, de acá del sector... ...de la vía Zamorondón. Recuerdo que con mi hermano fuimos a atenderlo, o hacer lo que lo atiendan por asunto del COVID... ...y lo que le dijeron, primeramente que debía depositar la cantidad de 8 mil dólares... ...8 mil dólares... ...para que lo puedan atender. Y luego pues ya cuando él estaba prácticamente pasando la pandemia, él dijo pues... ...no hay plata, me quedaré en casa, buscamos médicos amigos... ...y toda la medicación que le habían enviado, dicha casa de salud privada... ...o particular, resultó ser más bien para retardar el asunto. Y tuvo que... ...mi hermano, mi familiar... ...inmediato pues... ...terminar su curación en la casa... ...y no gastó los 8 mil dólares y quién sabe cuánto más. Tengo el caso también de un amigo... ...que tiene una radio emisora en FM... ...que pasó casi un mes, ya mi ley arena... ...en la clínica, sí mismo, en una clínica de igual nombre... ...casi un mes... ...y había gastado ya más de 12 mil dólares... ...y tenía que pagar 5 mil dólares más... ...por lo cual mi querido amigo, gerente de radio... ...tuvo que ir a su casa... ...a terminar su curación allá... ...él en este momento, gracias a Dios, está fuera de peligro... ...pero yo me refiero a la entidad impresionante de dinero... ...que debe de tener una persona... ...para tener la asistencia médica en una... ...en una casa de salud privada... ...en el país... ...ya se olvidaron los médicos... ...ciertos médicos... ...o ciertos propietarios de clínica... ...que la salud no es el negocio... ...si alguien hizo un... ...el compañero... ...lo perdí... ...don Pedro... ...don Pedro... ...no se informaba... ...nos daba a conocer... ...lo terrible que es esto de... ...de las clínicas privadas... ...nos comentaba que... ...estamos hablando de las clínicas privadas... ...queridos amigos... ...no quería dar nombre... ...sí... ...mire, mire ya... ...no quería dar nombre... ...pero a veces es preciso... ...hacer puntualizaciones... ...porque yo no soy de esos de los que... ...eh... ...quedo pues con las palabrerías en el aire... ...no, yo quiero señalar... ...el lugar tengo que señalarlo... ...y algunos... ...harán eco de lo que yo digo... ...en este país... ...y algunos... ...en algunos lugares del mundo... ...por no decir en todo el mundo... ...ya esta cuestión del juramento... ...que hacen los médicos... ...verdad... ...lo hacen... ...es... ...simplemente uno de los requisitos... ...a poder graduarse... ...pero... ...a la práctica... ...como la profesión de los abogados... ...ya... ...algunos de ellos... ...con rosas excepciones... ...que conozco... ...verdad... ...han hecho pues del servicio... ...un lucrativo negocio... ...se juega... ...con el dolor de las personas... ...tratándole de quitarle todo... ...con el propósito... ...ellos de ganar bien... ...que en vez de servir... ...esto se ha hecho pues ya... ...un mecanismo de negocios... ...se negocia la salud... ...ahora... ...ya... ...en nuestro país... ...y es una situación... ...que no comparto... ...no... ...esperemos... ...esperemos que este gobierno... ...tome los reparos... ...necesarios... ...ya la pandemia... ...no está terminando... ...eliz... ...de pronto la gente... ...está utilizando métodos... ...ver cómo hacer... ...por... ...ya la gente... ...ya comienza... ...a... ...manufacturarla... ...o a fabricarla... ...inclusive... ...con tela... ...impermeable... ...y así pues... ...ahorrar... ...las cantidades... ...de dinero... ...que hay que hacerlo... ...porque... ...una mascarilla... ...desechable... ...la gente tiene que a veces... ...utilizar dos mascarillas... ...llega a la casa a botarlas... ...y si tiene que salir en la tarde... ...tiene que volver a ponerse... ...otra mascarilla... ...y salir... ...porque esas mascarillas... ...son desechables... ...¿no?... ...entonces... ...y imagínese usted... ...la cantidad de mascarillas... ...que hay que comprar... ...el alcohol... ...que ya en este momento... ...pues... ...ha sido también... ...o es un negocio redondo... ...para las... ...distribuidoras correspondientes... ...y tantas farmacéuticas... ...que reitero... ...ganar dinero... ...está bien... ...ganar dinero... ...tener negocios... ...y ganar dinero... ...está muy bienvenido... ...gracias a Dios... ...lo malo es... ...especular con los precios... ...lo malo es... ...ya mi ley arena... ...que nos aprovechemos de la situación... ...para comenzar a darle palo a la gente... ...si tienes plata... ...tienes la medicina... ...y si no muérete... ...esa es la práctica... ...común que se está haciendo... ...no lo dicen... ...pero con las acciones... ...ya mi ley arena... ...obviamente... ...es lo que está ocurriendo... ...¿no?... ...entonces... ...vamos a ver también... ...retero pues... ...que esta comisión de salud... ...que tiene la asamblea nacional... ...ya... ...se ponga a trabajar... ...ya queremos ver trabajo... ...reuniones de trabajo... ...ya mi ley arena... ...por allá... ...se que se han reunido... ...los asambleístas... ...que piden actualizar... ...este pliego tarifario... ...de... ...energía eléctrica... ...y esperemos... ...que por el bien del país... ...los tarifarios sean... ...acorde... ...a la crisis económica... ...que estamos pasando... ...porque el último... ...que paga... ...todos los platos rotos... ...ya mi ley arena... ...somos nosotros... ...los usuarios... ...somos nosotros... ...y hay grandes empresas... ...que generan recursos... ...utilizando la energía eléctrica... ...verdad... ...entonces pues... ...tendrán que también... ...cobrar... ...o que se les haga una tarifa... ...de acuerdo a lo que ellos... ...están produciendo... ...porque no hay que poner... ...precios demasiado elevados... ...porque así sean... ...grandes empresas... ...son millonarias... ...las planillas... ...de energía eléctrica... ...que tienen que pagar... ...por las maquinarias... ...diversas que tienen... ...y obviamente... ...quienes terminan pagando... ...en los productos elaborados... ...también somos nosotros... ...los consumidores... ...entonces... ...a todo lo que se le ve... ...en el país... ...usted... ...yo... ...y todos los que... ...vivimos... ...más de 17 millones... ...de ecuatorianos... ...somos los que terminamos... ...pagando absolutamente... ...todo... ...todo... ...inclusive... ...los sobreprecios... ...inclusive... ...los repartos... ...los atracos... ...todo eso lo pagamos... ...nosotros los ecuatorianos... ...ahora se ha hecho costumbre... ...que de la política... ...muchos amigos dicen... ...quiero ser político... ...porque es más rápido... ...hacer dinero... ...quiero hacerme político... ...porque voy... ...y amarro los contratos... ...y recibo mi comisión... ...quiero ser político... ...porque inmediatamente... ...manejo el poder... ...más aún... ...si voy a una asamblea... ...donde se hacen las leyes... ...habrán unos panas... ...que hay que mejorar... ...ciertas leyes... ...que vayan dedicadas... ...a ciertos sectores... ...¿no?... ...entonces... ...es... ...lo que... ...actualmente está pasando... ...casi en todo el mundo... ...la excepción no es el Ecuador... ...es en todo el mundo... ...ya mi leyirena... ...donde la gente de poder... ...sean de izquierda... ...sean de derecha... ...sean de centro... ...ya las ideologías al carajo... ...al tacho de la basura... ...de eso de que me hablen... ...porque he tenido conversaciones... ...de gente izquierdosa... ...que me hablan de Lenín... ...no de Lenín Moreno... ...por supuesto... ...sino de ese líder... ...de la otrora Unión Soviética... ...me hablan de Stalin... ...me hablan inclusive de Fidel Castro... ...me hablan del Che Guevara... ...ya... ...que en su momento... ...fueron líderes... ...auténticos... ...nacidos del pueblo... ...del pueblo... ...en sus respectivos países... ...que dejaron un legado de lucha... ...que dejaron un legado de lucha... ...que inclusive algunos de ellos... ...fueron hasta mártires... ...si comenzamos a hablar del Ecuador... ...hay mártires como... ...hay mártires como de pronto... ...Antonio José de Sucre... ...hay también... ...no podemos hablar de Simón Bolívar... ...que fue mártir porque... ...él era uno de los que... ...estaban en la lista... ...de esos grupos neoliberales... ...que la historia lo comenta... ...y que obviamente... ...pues se salvó de morir asesinado... ...porque siempre andaban atrás de Simón Bolívar... ...Antonio José de Sucre... ...no corrió la misma suerte... ...sabemos en las historias del Ecuador... ...verdad... ...tantas y cuantas personas... ...murieron... ...está el caso de que Don Calderón... ...murieron puestos patriotas... ...esos sí eran patriotas... ...no como los de ahora... ...los de ahora son expatrioteros... ...que no pelean... ...se ganó en CENEPA la guerra... ...pero en la mesa de negociaciones... ...de ese entonces... ...Congreso Nacional que... ...donde era presidente... ...Yamil Maguat... ...Juan José Pons era el presidente... ...y todo ese grupito... ...que está en este momento en Creo... ...fueron testigos... ...y algunos de ellos partícipes... ...otros ya murieron... ...habían firmado... ...ese... ...o esta carta... ...ese acuerdo... ...con el propósito... ...de tener la paz... ...hemos conseguido la paz... ...pero a costa... ...de que nuestro país... ...se ha cercenado... ...y entregado al Perú... ...miles de kilómetros cuadrados... ...un país como Ecuador... ...que éramos... ...un país... ...amazónico... ...ahora dejamos de ser... ...amazónicos... ...Yamil y Llerena... ...porque se nos los llevaron... ...casi un tercio del país... ...se los llevaron los peruanos... ...Yamil y Llerena... ...y de eso... ...la prensa nacional... ...jamás... ...hizo el eco... ...de que eso era una traición a la patria... ...sino que más bien... ...hicieron fiesta... ...todo el mundo celebraba... ...como que habíamos ganado... ...muchísimo... ...porque con este tratado... ...Yamil y Llerena... ...el Ecuador... ...perdió muchísimo... ...perdió su dignidad... ...perdió su territorio... ...los muertos fueron... ...en vano... ...entonces... ...esa situación... ...de generalitos... ...de coroneles... ...de coroneles... ...al decir... ...que de pronto ganamos en el CENEP... ...pero lo que... ...lo que murieron allá... ...fueron los cojudos... ...los pendejos... ...fueron los soldados rasos... ...los clases... ...los... ...los sargentos... ...los cabos... ...que esos son los que pelean... ...y quienes reciben las condecoraciones... ...son los generales... ...usted puede ver a veces... ...a muchos generales... ...con tantas condecoraciones... ...caray... ...como que seamos... ...si el Ecuador ha participado... ...en muchas guerras... ...y hay honrosas excepciones... ...ya mi ley arena... ...y no estoy en contra... ...y no se me malinterprete... ...que estoy hablando... ...en contra de las Fuerzas Armadas... ...sino... ...de cierto grupo de privilegio... ...que han manejado... ...han manejado recursos naturales... ...de este país... ...que inclusive se han visto involucrados... ...en venta de combustibles... ...en la frontera... ...ya mi ley arena vista y paciencia... ...de las autoridades de control... ...entonces... ...esa historia... ...vivimos los ecuatorianos... ...por ahí quedarán... ...generales... ...coroneles... ...que sí son dignos... ...del reconocimiento de los ecuatorianos... ...tenemos... ...algunos... ...veteranos de guerra... ...refiriéndome a lo del CENEPA... ...que todavía por ahí andan... ...algunos inclusive... ...no tienen ni qué comer... ...no tienen cómo ser atendidos... ...porque inclusive sus pensiones... ...que fueron unas pensiones miserables... ...ya mi ley arena... ...debemos recordar... ...que durante el gobierno de 10 años... ...de un presidente al que me tuvieron odio... ...me tuvieron de todo... ...hasta la vez... ...fue el que mejoró la calidad de vida... ...de policías... ...militares... ...o de todos los miembros de las fuerzas... ...de las tres ramas de las Fuerzas Armadas... ...y esto hay que reconocerlo... ...y decirlo... ...y tal vez... ...cuatro... ...cientos... ...pero ahora... ...en bueno... ...retornamos otra vez a ese... ...caminar... ...al cual ya nosotros lo habíamos abandonado... ...inclusive lo habíamos estado ya olvidando... ...ya mi ley arena... ...ya mi ley arena... ...que... ...en este momento... ...la palabra progresismo... ...en nuestro medio... ...en el Ecuador... ...para pocos... ...resulta que es una mala palabra... ...el progresismo... ...para pocos... ...en la región... ...tudoamericana... ...significa... ...comunismo... ...significa... ...que se van a vulnerar... ...los derechos de las... ...personas... ...que el progresismo... ...le quita al rico... ...o... ...el progresismo... ...ya mi ley arena... ...lo que busca es... ...una equidad... ...una equidad... ...en los repartos... ...de las riquezas... ...de un estado... ...ya se está hablando que... ...en el Perú... ...la victoria... ...posiblemente... ...ya en cualquier momento... ...se la den... ...se habla mucho ya... ...del profesor... ...Pedro Castillo... ...que ganó... ...él es un símbolo... ...del progresismo... ...en Perú... ...él representa... ...la izquierda... ...peruana... ...entonces... ...hoy estos triunfos... ...son simples... ...y llanamente... ...de la gente... ...que está cansada... ...ya... ...de que se maneje... ...un estado... ...de una manera... ...tan mezquina... ...tan... ...y esto... ...obviamente... ...se vulneran... ...todos los derechos... ...de los ciudadanos... ...de tener una... ...una... ...una... ...una vida... ...tigna... ...refiriéndome a los pobres... ...porque nosotros... ...lo que queremos... ...es que haya menos pobres... ...en un país... ...queremos que haya menos pobres... ...en nuestra patria... ...entonces... ...por eso a veces... ...nosotros... ...siempre sostendremos... ...porque nosotros... ...no somos candidatos a nada... ...ni seremos candidatos... ...y en su momento... ...alguien nos lo proponga... ...bueno... ...tendremos que pensarlo... ...porque... ...ser político... ...en este país... ...se ha convertido... ...en sinónimo de pillería... ...en sinónimo de pillos... ...de ladronismo... ...de reparto... ...cuando la política... ...debería ser... ...más bien... ...un ejemplo... ...digno de sacrificio... ...y servicio... ...para todos los sectores... ...Yami Leyerena... ...por eso... ...a veces... ...créanme... ...lo que a veces me han propuesto... ...pero no, no, no... ...eso no va conmigo... ...le digo... ...porque a veces... ...yo prefiero estar así... ...sentado a veces... ...y si me voy a corromper... ...mejor me quedo tal como está... ...Yami Leyerena... ...porque... ...no quiero vestir de santo... ...porque ese no es el propósito... ...cuando ejercemos... ...el periodismo... ...Yami Leyerena... ...porque el periodismo es sacrificio... ...que se entrega... ...es tratar de no manipular... ...las informaciones... ...y no hablarle a la gente... ...con la verdad... ...y a veces... ...como periodistas... ...somos amenazados... ...somos atentados... ...pero en este país... ...aquí casi... ...poco se amenazan... ...más se amenaza... ...al que no es corrupto... ...pero aquí es fácil... ...a veces... ...en la mayoría... ...o en la mayor parte... ...con el dinero... ...o con el poder... ...sobornar a periodistas... ...para que... ...silencien... ...no investiguen... ...y si quieren... ...perseguir a alguien... ...tratan de utilizar... ...el periodismo... ...para que hable cualquier cosa... ...hable mentiras... ...calumnias... ...que ya se quiere institucionalizar... ...como una situación... ...tranquila y digna... ...dije para vivir... ...cuando sabemos nosotros... ...que la mentira y la calumnia... ...debe ser... ...muy... ...penada por la ley... ...censurada... ...las personas que juegan... ...con la dignidad de las personas... ...Yami Leyeret... ...entonces... ...realmente... ...eso es la política... ...qué pena que haya que decirlo... ...Yami Leyeret... ...continuamos... ...Yami Leyeret... ...ya ver... ...tiene el problema... ...parece con tu audio... ...sí... ...allí... ...me escucha... ...allí don Pedro... ...ya... ...ok... ...bueno... ...quiero empezar por lo último... ...que usted decía... ...en cuanto a lo del... ...el nuevo presidente... ...del vecino país... ...del sur Perú... ...nos informaban... ...los medios de comunicación peruanos... ...que... ...con el 99.79%... ...de actas electorales... ...procesadas... ...el candidato a la presidencia... ...de Perú... ...por Perú Libre... ...Pedro Castillo... ...obtiene el 50.20%... ...de votos válidos... ...mientras que la candidata... ...por fuerza popular... ...Keykin Fujimori... ...obtenía... ...pues... ...el 49.79%... ...está apretadito... ...pero a la final... ...es diferencia... ...¿no?... ...entonces... ...bueno... ...bendiciones... ...y desearle lo mejor... ...a Perú... ...como la que menos... ...porque... ...creo que todos... ...en cualquier lugar del mundo... ...merecemos vivir... ...con dignidad... ...merecemos tener salud... ...merecemos... ...tener educación de calidad... ...y bueno... ...eso es lo que se quiere... ...¿no?... ...para... ...para... ...nuestros vecinos... ...y... ...y... ...también decir pues... ...que... ...decirle... ...en cuanto a lo que usted... ...decirle... ...en cuanto a lo que usted nos... ...traía a la memoria... ...recordándonos de la pérdida de nuestro territorio... ...decirle pues... ...que el Perú no nos quitó... ...o... ...ni... ...el territorio... ...ni nos robó siquiera... ...no?... ...fue Ecuador... ...quien se dio en la mesa... ...lo que en el territorio... ...nuestros... ...nuestra fuerza armada... ...logró conquistar... ...o defender... ...porque ya era nuestro... ...nosotros éramos los que... ...a quienes nos invadían... ...entonces... ...lo que se logró... ...con precio de sangre... ...de nuestra gente humilde... ...del pueblo... ...eh... ...simplemente... ...los políticos... ...eh... ...quién creyera, ¿no?... ...aún recuerdo quiénes fueron... ...y que ahora aparecen, ¿no?... ...por allí... ...unos ya se han ido de esta vida... ...eh... ...pero... ...saber que fueron ellos... ...lo que... ...eh... ...perdieron... ...el tercio de nuestro territorio... ...eh... ...firmando documentos... ...don Pedro... ...y mire, de eso... ...jamás la prensa... ...como usted lo manifestaba... ...lo ha planteado de esa manera... ...jamás... ...nunca... ...al igual... ...que callan... ...don Pedro... ...eh... ...el hecho de que... ...eh... ...el precio del petróleo... ...ha subido... ...pues, don Pedro... ...a 70 dólares... ...¿qué le parece por barril? ...eh... ...y diga usted... ...¿a 70 dólares... ...al barril? ...tenemos... ...70 dólares... ...un precio bastante... ...70 dólares... ...el precio bastante... ...interesante... ...ahí tiene... ...interesantísimo... ...billermo Lazo... ...tenemos una bonanza... ...no... ...se puede decir que están... ...en una bonanza... ...esta... ...esto... ...a este precio... ...en nuestro petróleo... ...¿qué dice la prensa? ...absolutamente nada... ...yo no he escuchado... ...absolutamente nada... ...y la gran pregunta... ...don Pedro... ...¿dónde van... ...todos estos... ...dónde van... ...todos estos recursos... ...mire... ...si se incrementa... ...el precio del petróleo... ...porque 70 dólares... ...es una cifra... ...bastante interesante... ...¿verdad? ...¿sí? ...muy interesante... ...¿qué podría... ...sacar al país... ...de tantos problemas... ...económicos... ...¿verdad? ...entonces... ...si sube más... ...el precio del petróleo... ...imagínese usted... ...la gran cantidad... ...de obras... ...que se podrían... ...realizar... ...en nuestro país... ...si es posible... ...hasta superar las obras... ...que hizo Rafael Correa... ...usted lo está diciendo... ...sería importantísimo... ...vamos a ver... ...si de pronto... ...van a salir... ...con el cuento del gallo pelón... ...de que no había plata... ...porque con este incremento... ...muy importante... ...del barril del petróleo... ...hacer... ...70 dólares... ...en este mes de junio... ...del año 2021... ...obviamente... ...son buenas noticias... ...para el Ecuador... ...son excelentes noticias... ...para la economía del país... ...para la economía del país... ...a 70 dólares... ...y sin subsidio... ...¿qué le parece? ...es una super buena noticia... ...para el país... ...pero por qué nos informa sobre esto... ...ahora don Pedro... ...a no olvidarnos... ...¿no?... ...a estar pendiente... ...que... ...aparentemente... ...el 11 de junio... ...en dos días... ...subirá la gasolina... ...es ahí el gran detalle... ...¿no?... ...sí es importante... ...conversar de este tema... ...con Jorge Cáceres... ...porque él está más cercano... ...a la parte... ...de las petroleras... ...precisamente... ...porque esta noticia... ...de los 70 dólares... ...que costaría el barril del petróleo... ...en estos momentos... ...obviamente... ...bienvenido sea... ...y créanme lo que... ...en cierto modo... ...me siento muy contento... ...y... ...por sobre todas las cosas... ...estar con las expectativas... ...positivas... ...al que... ...a que el presidente... ...Guillermo Lazo... ...todos esos dineros... ...vayan en estos momentos... ...ya que tenemos... ...grandes... ...generadoras de electricidad... ...ya que tenemos... ...grandes carreteras... ...a cuales hay que darle mantenimiento... ...porque hubo... ...por ahí un individuo... ...que no sabemos... ...que hizo la plata... ...ya inclusive... ...se ha conformado una comisión... ...dentro de la asamblea... ...para que analicen... ...ese paupérrimo informe... ...plagado de mentiras... ...que dio... ...Lenín Moreno... ...que no dio su discurso... ...dándole pues a conocer al país... ...en la asamblea nacional... ...de todo lo que hizo... ...simplemente se presentó... ...mandó unas cuatro sojitas... ...tey... ...cojan por ahí muchachos de la asamblea... ...y lean... ...y vean lo que hacen con esos papelitos... ...no dio... ...el discurso que queríamos escuchar... ...rindiéndole cuenta al país... ...porque ¿qué iba a contar? ...¿qué iba a decirle al país? ...porque si hablaba... ...de que se han hecho casas con piscinas... ...me imagino esas casas... ...han de ser esas casas que tienen... ...la gente de los suburbios... ...que son extremadamente pobres... ...que ponen como 20 ollas... ...dentro de sus hogares... ...para coger las goteras que les caen del techo... ...me imagino que ese tipo de piscina... ...el ex presidente habrá hablado... ...porque Lenín Moreno habló de que había... ...construido... ...miles y miles de carreteras... ...que había construido... ...gran cantidad de puentes... ...yo me imagino... ...claro que hubieron puentes... ...claro que hicieron los puentes... ...pero eran los puentes del feriado... ...ya me leyeré... ...no eran los puentes... ...por donde pasan las personas... ...o pasan los vehículos... ...de pronto ese tipo de puentes habrá hablado... ...él habló también... ...de que deja a una policía... ...bien armada... ...bien equipada... ...pero no se habló absolutamente... ...de los hospitales... ...que también habló... ...que se habían hecho maravillas... ...entonces yo digo... ...por eso es que él... ...tal vez... ...la misma gente de Guillermo Lazo... ...habrá dicho... ...ve mejor... ...sácatela de aquí... ...no pases el tiempo hablando pendejadas... ...porque... ...puedes incendiar en este momento la asamblea... ...porque están ahí los reúnes... ...y te van a gritar de todo... ...que cuando inclusive... ...iba saliendo con su silla de ruedas... ...la gente... ...le gritaba... ...moreno nunca más... ...moreno nunca más... ...y créanme lo que... ...la gente es tan buena... ...tan generosa... ...que no lo recibieron... ...a la salida del Palacio Legislativo... ...porque estaba bien custodiado... ...estaba bien resguardado... ...para que este individuo... ...la gente no le caiga tomatazos... ...no le caigo... ...no le... ...se lanza en cualquier objeto por ahí... ...porque bien se lo merecía... ...un presidente de esa calaña... ...nunca más queremos... ...que vuelva a nuestro país... ...y estamos exigiendo... ...como sociedad ecuatoriana... ...se comiencen por favor... ...investigar... ...en la fiscalía... ...porque la fiscal Diana Salazar... ...tiene todo el expediente... ...completo del caso... ...Ina... ...duerme el sueño de los justos... ...está por ahí bien guardado... ...y a la final ya cuando... ...sea grande la exigencia... ...entonces inmediatamente... ...inmediatamente... ...quizás las pruebas, ¿no? ...sí... ...ya que el señor presidente... ...Guillermo Lazo se... ...se reunirá... ...con el presidente... ...de la Corte Nacional... ...de Justicia... ...ojalá también vaya con la lectura... ...con la señora fiscal... ...que es la que debe iniciar... ...un sinnúmero de procesos... ...por los atracos... ...robos... ...pillerías... ...que han habido en el gobierno... ...de Lenín Moreno... ...presuntos... ...todavía le digo presuntos... ...porque las pruebas... ...están ahí... ...los atracos también... ...las medicinas caducadas... ...también están... ...la venta de insumos... ...con sobreprecios... ...también están... ...o sea... ...no me vengan en este momento... ...que se presume... ...porque ya eso no es presunción... ...porque ya hay pruebas... ...de que efectivamente... ...sí existe el peculado... ...pero hay que ver... ...quiénes fueron los verdaderos actores... ...el peculado está ahí... ...pero no vengan que ese peculado... ...de pronto... ...echarle el muerto... ...a la familia Bucarán... ...ya me leyeron... ...a la familia Bucarán... ...porque la familia Bucarán... ...no eran los que firmaban los cheques... ...y tengo que decirlo con propiedad... ...yo no soy amigo... ...ni de los bucaranes... ...ni de nada... ...nos gustaría tenerlo... ...en estos espacios... ...para conversar... ...frontalmente... ...y que él diga... ...su verdad... ...su verdad... ...sin mentiras... ...sin mentiras... ...para que el país conozca... ...con quiénes fueron... ...o quiénes eran los verdaderos... ...negociantes... ...porque acuérdese usted... ...que parte de la escolta... ...vicepresidencial... ...refiriéndome a los que manejan... ...los motorizados en la capital... ...que fueron detenidos... ...también pues... ...eran... ...motorizados del ex... ...vicepresidente de la República... ...Otto Sonejos... ...de ahí no se ha hablado... ...absolutamente nada... ...él decía... ...bueno... ...no sabía... ...que su gente... ...que lo acompaña diariamente... ...o que lo acompañaba diariamente... ...en sus recorridos... ...eran los que estaban... ...también metidos... ...con esta situación... ...relacionado... ...a... ...documentos alterados... ...inclusive aparecían unos... ...documentos... ...falsificados que... ...pertenecían unos sujetos a la DEA... ...etcétera, etcétera... ...entonces eso pues... ...silencio total... ...no se conoce hasta este momento... ...qué pasó con todo eso... ...no se conoce en el país... ...qué pasó... ...con uno de los testigos... ...este es uno de los... ...dos israelíes... ...aluno está detenido... ...con miedo... ...don Pedro... ...compañero... ...don Pedro... ...y si va a ni entera pues... ...y también... ...comentar esta situación... ...no que... ...o le para del mes... ...no... ...y... ...y pues se declara independiente... ...el señor... ...no... ...sostiene que sigue como adherente... ...a Centro Democrático... ...realmente... ...no pensé que se iba a dar tan rápido esto... ...de que aún... ...los asambleístas... ...que representan... ...al bloque de oposición... ...y del progresismo... ...eh... ...iban a empezar ya... ...a... 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 ...a salir de... ...de... ...de... ...del grupo... ...con el cual llegaron... ...es realmente triste... ...y lamentable esta situación... ...y... ...lo que... ...me parece a mí... ...es que se viene pues... ...tantos independientes... ...y sin contar con los tres... ...o cuatro señores que también salieron del... ...del bloque... ...de la banca de social... ...cristianos... ...eh... ...que se adhieren... ...a... ...al bloque... ...creo... ...a... ...a este paso lo que se va a conseguir es... ...que el bloque de gobierno tenga mayoría... ...en la asamblea... ...y así... ...y allí sí... ...realmente creo que va a haber la... ...tan cacareada... ...gobernabilidad... ...porque a este paso no va a haber quien llegue a la oposición... ...quien pueda decir... ...bueno esto está mal... ...o... ...o hagamos mejor de esta manera... ...porque en la asamblea... ...todo se... ...se define... ...con votos... ...de mayoría... ...vamos a ver qué... ...qué sigue pasando con esta situación... ...pero realmente... ...muy lamentable esto... ...esperemos que den una explicación... ...y... ...y realmente... ...deben escuchar a las bases... ...y nosotros como base... ...también exigir... ...a estos personajes... ...que si llegan... ...por tal o cual... ...bancada o partido... ...o movimiento... ...deben mantenerse... ...yo... ...yo no estoy de acuerdo... ...con esta situación que está pasando... ...que que... ...o sea uno les da el voto... ...porque representan... ...tal corriente... ...y luego se vuelven independientes... ...o se adhieren a... ...a cualquier otro partido o movimiento... ...realmente... ...pareciera que... ...que la ética en este país... ...ni siquiera se sabe lo que significa... ...terrible lo que estamos viviendo... ...eh... ...también me llamaba hoy la atención... ...yo escuchaba... ...a un comunicador... ...dueño de una radio de Quito... ...de radiovisión... ...para ser más exacta... ...no... ...que... ...prácticamente reclamaba... ...al gobierno... ...no... ...porque no se le toma en cuenta... ...porque no se le da las entrevistas... ...que ellos solicitan... ...aduciendo que... ...eh... ...como es... ...que por ellos... ...que por... ...todo el proselitismo... ...que se hizo... ...y que fue evidente... ...en esta emisora... ...eh... ...hacia... ...el presidente... ...que hoy es actualmente... ...el señor Lazo... ...eh... ...él llegó a la presidencia... ...o sea... ...cuánta vanidad... ...don Pedro... ...cuánta vanidad... ...cómo se pueden hacer... ...esas declaraciones... ...de... 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 ...de un comunicador decir... ...que... ...que este señor ganó... ...porque... ...o sea... ...él da a entender... ...de hecho lo dice... ...no... ...que... ...que por ellos... ...por Radiovisión... ...por todo lo que ellos hicieron... ...en campaña... ...el señor Lazo está en la presidencia... ...sí... ...influyó mucho... ...yo no lo dudo... ...pero es que... ...que... ...ecuador no es sólo Quito... ...don Pedro... ...ecuador está comprobado... ...por 24 provincias... ...más aún que... ...hay un puerto principal... ...24 provincias... ...las cuales tomaron su decisión... ...y ubicaron... ...el señor Ingero del Eto... ...así es... ...entonces ya... ...terminó... ...la campaña política... ...ya me leyeré... ...tenemos gobernantes... ...posesionados... ...le decía... ...no sé si... ...don Pedro... ...no sé si usted me... ...don Pedro... ...no sé... ...quiero su opinión... ...no sé si usted me escuchó... ...esta noticia... ...esta noticia... ...que... ...que hoy supimos que... ...el asambleísta Francisco León... ...se separaba del bloque de UNES... ...y se... ...declaraba independiente... ...yo manifestaba a la ciudadanía... ...que a este paso... ...quien va a terminar con mayoría... ...en la asamblea... ...va a ser el bloque de CREO... ...vea... ...el bloque de CREO... ...¿qué le parece? ...el bloque de CREO... ...hace rato... ...ya tiene mayoría... ...yo el día de ayer... ...estaba manifestando... ...y acuérdese... ...tenemos problemas en... ...en la comunicación... ...esto ya era de esperarse... ...ha estado demorando demasiado... ...sí... ...por eso es que yo digo... ...que aquí hay algunos tipos... ...que participan... ...y a veces porque quieren figurar... ...quieren estar metidos... ...al carajo el proyecto político... ...yelena... ...porque aquí no podemos tolerar... ...que ningún personaje... ...y esperemos... ...porque como están las cosas... ...una en cualquier momento... ...puede salir la gente en picada... ...recordándonos lo que ocurrió... ...con Lenín Moreno... ...porque aquí estamos acostumbrados... ...y en este país a traicionar... ...y me imagino que hay ciertos... ...estos independientitos... ...que salen de un proyecto... ...porque ellos van nada más... ...y al carajo... ...mejor es que se queden callados... ...que queden con la boca cerrada... ...que no estoy insultándolos... ...por si acaso... ...pero si hay que ser frontales con ellos... ...porque ellos sabían... ...que si se metían a un proyecto político... ...no iban a obedecer las órdenes... ...de un líder... ...sino de un proyecto político... ...que se lo elaboró... ...con el propósito de que... ...no se vulneren a los ciudadanos... ...que tienen justas aspiraciones... ...en ser atendidos en salud... ...en educación... ...y en una serie de cosas que... ...el país debe de brindárselo... ...porque para eso pagan los impuestos... ...entonces... ...esa noticia que usted me la acaba de decir... ...no sé si... ...ya está efectivamente... ...dicha... ...la última palabra... ...porque de ser así... ...comenzamos a ver... ...ciertos sujetos... ...que están hambrientos... ...que han sido... ...durante un tiempo... ...personajes escondidos... ...solamente... ...no para ir... ...como les dije yo al comienzo... ...y el día de ayer los sostuve... ...de que hay políticos... ...que solamente se dedican... ...es a hacer política... ...llegan al poder... ...y luego en el poder... ...ellos cogen y hacen... ...las grandes negociaciones... ...al carajo... ...el proyecto político... ...llame y le direma... ...solo un cachito... ...solo un cachito... ...dígame... ...eh... ...y... ...sabe que... ...que es lo repugnante... ...de esta situación... ...que ni siquiera... ...se toman la molestia... ...de dar una explicación... ...a sus votantes... ...ellos... ...como usted dice... ...llegan como una línea... ...y se declaran independientes... ...o se adhieren... ...a otro grupo... ...o movimiento... ...y las bases... ...las personas... ...que dimos los votos... ...por ellos... ...o sea... ...que con nosotros... ...somos unos irrespetuosos... ...porque lo mínimo... ...que se merece... ...las bases... ...el pueblo... ...es una explicación... ...y la bancada... ...no... ...no ha dicho aún nada... ...tampoco... ...me imagino... ...tiene estar... ...nuevamente... ...conversando... ...me imagino con él... ...porque tampoco... ...la bancada puede quedarse así... ...tranquila... ...y de una vez... ...hay que sacarse las caretas... ...debe haber una reunión... ...en la bancada... ...bueno... ...los que quieren irse... ...de una vez que lo hagan... ...no esperen tiempo... ...quienes ustedes... ...del otro lado... ...a que le den cargos públicos... ...porque eso de ser independiente... ...es una cahuetería... ...porque el independiente... ...en este país... ...refiriéndome a los asambleístas... ...ellos pasan a ser independientes... ...porque saben... ...que con su voto... ...pueden negociar cualquier cosa... ...pueden inclinar la balanza... ...para cualquiera de los dos lados... ...entonces... ...¿quién es el único... ...que les puede resolver... ...el hambre que de repente... ...pueden estar pasando... ...esas personas que me imagino... ...han de ser personas... ...que viven bajo los puentes... ...me imagino que han de ser... ...personas tan pobrecitas... ...que tantas el hambre... ...verdad... ...que abandonan las tiendas políticas... ...para sumarse... ...o estar... ...del lado... ...donde le van a ofrecer gobernaciones... ...donde le van a ofrecer... ...direcciones... ...donde le van a ofrecer hospitales... ...donde le van a ofrecer... ...contratos jugosos... ...de obras... ...porque para eso sirve... ...porque que se mantiene... ...con una posición... ...porque el proyecto político... ...de UNES... ...es muy conocido... ...por todos... ...y es importante... ...porque todavía... ...una cosa es manejar el ejecutivo... ...que Andrés Arauz... ...tenía un proyecto político... ...verdad... ...y que ese proyecto político... ...fue entregado a UNES... ...para que ellos lo revisen... ...y para que también le propongan... ...al presidente Guillermo Lazo... ...algunas alternativas... ...que vayan en beneficio... ...de todos los sectores... ...entonces... ...para eso es que quieren... ...salirse... ...de los grupos... ...para ellos poder hacer sus negocios... ...y son... ...en cierto modo... ...unos... ...inmorales... ...unos... ...antiéticos... ...porque ellos... ...en un proyecto... ...que se sumaron... ...en un proyecto... ...donde ellos juraron... ...lealtad... ...al carajo... ...con sus palabras... ...de lealtad... ...se aprovechan... ...se aprovechan... ...para llegar... ...nada más... ...pero sus intenciones... ...reales... ...son otras... ...vea... ...yo creo... ...ya mi ley arena... ...que debe de haber una ley... ...porque si dentro de un partido político... ...que lo llevó... ...a la Asamblea Nacional... ...a tal o cual personaje... ...yo creo que dentro de ese código de ética... ...porque a veces también esos códigos de ética... ...también se lo aprovechan... ...algunos líderes que trabajan... ...titireteando... ...está bien de pronto un líder... ...que titiritee... ...a sus... ...comandados... ...siempre y cuando vayan a hacer las cosas bien... ...o sea... ...este problema de ética... ...ya mi ley arena... ...tiene dos... ...puntas... ...y cada punta es peligrosa... ...dos vías, ¿no? ...pero sí... ...debería existir... ...con ética... ...ya mi ley arena... ...que movimiento político... ...que llevó... ...a culano de tal... ...a ocupar una curul... ...debería perderla... ...debería ser inmediatamente expulsado... ...de la Asamblea Nacional... ...y así se terminan los camisetasos... ...y no me vengan con el cuento de esto... ...de que... ...quieren hacer lo que le... ...lo que le dicen los líderes... ...no, no, ya eso... ...ya mi ley arena... ...porque ellos saben... ...cuál es la línea... ...así es... ...es muñeco de nadie... ...podemos discrepar... ...dentro de un movimiento político... ...ya mi ley arena... ...porque también se toman decisiones por mayoría... ...si gana una mayoría... ...dentro de una tienda política... ...o dentro de una bancada... ...si la mayoría dice... ...apoyamos... ...apoyamos... ...si la bancada... ...hay una minoría que se opone... ...bueno... ...se respetará la minoría... ...pero ganó la mayoría... ...entonces... ...a eso me refiero... ...debe haber un código de ética... ...inmediatamente... ...que... ...que... ...personaje... ...oficiado... ...verdad... ...o debe de haber... ...inclusive... ...alguna escritura pública... ...que en caso de que... ...se desafilie... ...o se salga de tal bancada... ...el automáticamente pida... ...que sea separado... ...de la Asamblea Nacional... ...yo no se puede estar jugando... ...ya mi ley arena... ...que bueno fuera que... ...trabajaran al servicio del pueblo... ...sino que usted ya vio los casos... ...que pasaron en... ...el gobierno de Lenín Moreno... ...y los otros gobiernos... ...se intentó... ...la verdad que... ...que... ...se independiente... ...ah sí... ...le escucho... ...de repente se... ...se congeló la imagen... ...pensé que no estaba usted en... ...ya lo tenemos a... ...en... ...ya lo tenemos a Cáceres... ...ah... ...que bueno... ...que bueno... ...que bueno... ...con Jorge Cáceres... ...porque tenemos... ...el tema relacionado al... ...al precio del petróleo... ...que está a 70 dólares... ...y... ...el que... ...es parte también... ...del área... ...del defensor de esto... ...que de su punto de vista... ...porque es muy bueno... ...para el país... ...que el precio del petróleo... ...se incremente... ...porque... ...al incrementarse pues... ...podemos resolver... ...habrá... ...habrá los recursos... ...que el país necesita... ...ya... ...sobre todo... ...hospitales... ...la educación... ...a propósito... ...sí... ...permítame... ...por ejemplo... ...mire... ...el día de ayer... ...los médicos... ...del hospital... ...Carlo Andrade Marín... ...realizaron una protesta... ...por la falta de insumos médicos... ...y fármacos... ...no... ...recibieron la solidaridad... ...de parte del... ...vicepresidente... ...el señor Borrero... ...pero ninguna solución... ...a la crisis sanitaria... ...¿qué le parece?... ...veamos que también... ...tiene algo que comentarnos... ...el señor Cáceres... ...es tremendo... ...mire... ...el vicepresidente... ...Borrego... 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 ...el ya no tiene que solidarizarse... ...sino... ...eso de solidarizarse... ...eso quedó en la campaña política... ...ya son ellos mandatarios... ...que deben de tomar inmediatamente las decisiones... ...eso de que yo me solidarizo con los médicos... ...me solidarizo con el hospital... ...cuando ellos son los que tienen que solucionar... ...ellos tienen la sartén por el mango para solucionar... ...es que se viene pues... ...se viene la campaña intensa de desprestigio... ...sobre todo en la seguridad social... ...para qué... ...para privatizar... ...correcto... ...correcto... ...de cobrar... ...así es... ...ya usted sabe que... ...que para cierto... ...el grupo dominante de este país... ...lo público... ...no sirve nunca para nada... ...vea créanme lo que... ...por respecto al público... ...no digo las palabras... ...a veces un poquito más... ...salidas de tono... ...porque créanme lo que... ...y mejor... ...mejor que sea así... ...no... ...es que... ...no acostumbro... ...pero a veces uno ya lo sacan de las casillas... ...que en vez de solucionar... ...vienen con la solidaridad... ...yo he escuchado también al presidente... ...de la república... ...hablar de los hospitales... ...que ha mandado una comisión técnica... ...para que vean... ...que los equipos... ...que decían que no servían en los hospitales... ...resulta que sí valen... ...que sí sirven... ...nuevos de paquete... ...y el presidente de la república... ...le dice... ...bueno señores... ...si ustedes siguen con la mentira... ...y siguen haciendo cosas... ...le voy a dar... ...tas... ...tas... ...carajo... ...un presidente de la república... ...bueno si... ...manda una comisión técnica... ...y ve que no está funcionando en el hospital... ...lo primero que debe hacer... ...inmediatamente es separar... ...a los directores... ...separar a... ...a todos esos funcionarios... ...que no sirven absolutamente para nada... ...porque imagínense ustedes... ...seguirlos teniendo... ...en el puesto como director... ...seguirán haciendo la misma fechoría... ...porque manzana podrida... ...termina dañando a las otras... ...como dijo alguien... ...escoba nueva barre bien... ...y debe de barrer bien... ...el señor Guillermo Lazo... ...presidente de los ecuatorianos... ...si debe de aplicar mano dura... ...no hable mucho... ...no hable mucho... ...porque ya el discurso... ...demagógico... ...o el discurso de campaña... ...ya en estos momentos... ...ya no funciona... ...ya pasó... ...ya tiene la presidencia en sus manos... ...ahora lo que necesitamos... ...es acción... ...si el ministro... ...que se note el cambio... ...que se note el cambio... ...de gobierno... ...que se note el cambio... ...pero... ...la verdad que... ...no se siente... ...no se nota... ...no se vive... ...el cambio de gobierno... ...insúmele que... ...que se ratifican... ...a las mismas autoridades... ...es como las autoridades... ...las ratifican... ...y entonces... ...oiga... ...esa popularidad... ...que le ha dado el señor... ...Olivio Córdoba... ...que dice que es... ...la mejor... ...la mejor puntuación... ...con el cual... ...su gobierno... ...nunca antes visto en la historia... ...se lo superó... ...inclusive el mismo Rafael Correa... ...verdad... ...pero yo... ...este momento... ...que ya tiene algunos días... ...no se ha sentido su presencia... ...no se siente el cambio... ...lo que se escucha... ...es un discurso... ...que los carros sin placas... ...sabe que se escucha... ...don Pedro... ...el cambio de... ...el cambio de... ...de su... ...de su ropero... ...que él viste de manera... ...diferente a los anteriores presidentes... ...quien maquilla a su señora esposa... ...cosas... ...tan triviales... ...tan banales... ...eso se escucha... ...esos discursos... ...yo creo que debe de aplicarlo... ...en esos programas de faranduleros... ...que hay en los canales... ...turro de... ...del Ecuador... ...porque aquí en este país... ...no hay canal bueno... ...que por lo menos tenga una... ...programación nacional... ...que sea de calidad... ...que sea excelente... ...porque lo que hay es basura... ...ahí usted conoce... ...en estos programas faranduleros... ...solamente programaciones... ...de personajes... ...con cierta inclinación sexual... ...respeto mucho... ...eso sí... ...como el que más... ...a los que tienen esa inclinación... ...usted ve también... ...ver... ...a damas... ...que deben de tener también dignidad... ...estar... ...a la luz pública... ...manifestando... ...los compromisos que han tenido... ...las parejas que han tenido... ...durante su vida... ...entonces eso a la gente... ...eso vende... ...porque es una prensa amarillita... ...una prensa rosa... ...eso es lo que le encanta a la gente... ...a cierta gente... ...no a todos los ecuatorianos... ...porque hay muchos ecuatorianos... ...a veces... ...no hay que ver nada más... ...en la televisión ecuatoriana... ...por lo menos en mi juventud... ...en mi niñez... ...en las tardes me veo... ...una serie de Batman... ...de Chapulín Colorado... ...de algunas cosas... ...que por lo menos... ...me sacaban una sonrisa... ...pero ahora no... ...ahora simplemente... ...ve usted cambio de pareja... ...etcétera, etcétera... ...escándalos... ...de esa naturaleza... ...es que a nadie nos interesa... ...nadie nos importa... ...ya me leyere más... ...bueno... ...porque aquí... ...en nuestro país... ...créame lo que sí hay capacidad... ...en lo que es producción... ...para televisión... ...para teatro y para cine... ...lo que pasa es que... ...a esos verdaderos productores... ...a esos verdaderos productores... ...no le dan... ...no le dan absolutamente... ...las facilidades... ...para que sean creativos... ...porque para crear... ...para hacer un trabajo... ...no se les da la oportunidad... ...de... ...si se necesita dinero... ...de estar al frente... ...no... ...no se les... ...no se les... ...da esa facilidad... ...de que ellos... ...sus producciones... ...sean vistas... ...a nivel nacional... ...caray... ...créame lo que... ...Colombia... ...Colombia... ...México... ...Perú... ...Venezuela mismo... ...tienen pues... ...programas de... ...de monólogos... ...que no llegan... ...a los extremos... ...de la vulgaridad... ...y lo hacen reír... ...y lo hacen reír... ...por ahí conmigo... ...se salva este muchacho... ...este bajito... ...como que se llama... ...hágame recuerdo... ...que tiene que es monólogo también... ...no es la vecina... ...es monólogo también... ...eh... ...que él es periodista también... ...que él es periodista... ...es un bajito... ...no me recuerdo... ...en este momento la apellida... ...bueno... ...culminando el programa... ...a la final... ...sí... ...nos acordamos... ...ok... ...voy a pasar inmediatamente... ...con Jorge Cáceres... ...nuestro compañero también... ...eh... ...que está con nosotros... ...en esta mañana... ...concultimos a dialogar... ...y arrancamos de cajón... ...¿qué le parece el tema... ...del alto... ...precio... ...o el precio... ...que tenemos en este momento... ...el petróleo de ser... ...de 70 dólares... ...el barril... ...buenos días Jorge... ...buenos días... ...buenos días Pedro... ...buenos días Ramile... ...qué gusto saludarles... ...espero que... ...Pedro se encuentre... ...recuperado... ...de su estado de salud... ...y hacemos votos para eso... ...ciertamente... ...el precio está... ...a 70.15... ...el precio del barril del petróleo... ...está... ...en una... ...creciente subida... ...la OPEB... ...está tomando medidas... ...concretas... ...recuerden... ...que nos salimos de la OPEB... ...y evidentemente... ...es un tema... ...que debe discutirse... ...y... ...comentarse... ...para tomar decisiones... ...respecto a si... ...conviene estar... ...en esta cartel... ...multinacional... ...o realmente... ...el país juega... ...al janero solitario... ...el otro elemento es que... ...eh... ...qué lindo que sube... ...el precio del barril del petróleo... ...no es cierto... ...porque así suben los combustibles... ...a su... ...la gasolina... ...el diésel... ...no es cierto... ...porque... ...recordará... ...el gobierno anterior... ...planteó... ...las... ...bandas... ...de precios de combustibles... ...ligadas... ...al precio... ...de... ...referencial del petróleo... ...por lo tanto... ...el incremento del petróleo... ...del barril... ...del costo del barril del petróleo... ...lo único que hace también... ...es subir... ...los costos... ...de las gasolinas... ...eh... ...súper... ...del diésel... ...y de la gasolina... ...de consumo... ...eh... ...nacional... ...entonces... ...ahí tenemos un impacto... ...respecto... ...a la subida... ...de... ...del precio... ...de... ...el barril del petróleo... ...el segundo elemento... ...que hay que considerar... ...es que... ...ciertamente... ...ciertamente... ...este incremento... ...en el precio... ...del barril del petróleo... ...ayuda... ...a incrementar... ...las ganancias... ...que tienen... ...las compañías petroleras... ...¿no es cierto? ...la pregunta es... ...¿cómo está... ...la distribución... ...de esas ganancias... ...cuando... ...salen... ...de estos marcos... ...recordaremos... ...que... ...no es este valor... ...pero valores... ...mucho más altos... ...en el gobierno... ...de Rafael Correa... ...subieron... ...los precios... ...del petróleo... ...y hay precisamente... ...sobre esos excedentes... ...es que se planteó... ...la necesidad... ...de que se distribuya... ...más al Estado... ...y menos a las empresas... ...porque ellas ya habían recuperado... ...su... ...inversión... ...ya tenían suficientes ganancias... ...y por lo tanto... ...lo que habían pactado... ...con el precio referencial anterior... ...podría ir sucediendo... ...aquí también... ...lo mismo... ...estas empresas... ...lo único que hacen es... ...crecen... ...en el volumen... ...de sus ganancias... ...por lo tanto... ...el gobierno... ...de Rafael Correa... ...lo que hizo es... ...eh... ...eh... ...aplicó... ...un reglamento... ...expidió un reglamento... ...a la ley... ...cuarenta y dos... ...que reformó... ...la ley... ...de hidrocarburos... ...para efectos... ...para efectos... ...de que estas ganancias... ...extraordinarias... ...que se están produciendo... ...en el petróleo... ...no sirva... ...para afectar... ...los intereses del país... ...mejorar... ...la rentabilidad... ...de las empresas transnacionales... ...sino precisamente... ...para favorecer al país... ...permítame... ...que... ...sobre este tema... ...creo que habrá necesidad... ...de revisarlo... ...con... ...algunos expertos... ...economistas... ...para... ...descubrir... ...si realmente... ...el precio de combustible... ...en el que todo el mundo... ...este... ...nos... ...eh... ...eh... ...festejamos... ...es realmente... ...eh... ...bueno... ...para... ...el pueblo ecuatoriano... ...el propio universo... ...fíjese... ...una prensa... ...ligada a sectores económicos... ...ya señaló... ...de manera clarísima... ...que... ...una nota de... ...de prensa... ...de que... ...el incremento... ...lo... ...que está haciendo... ...en este momento... ...es también... ...incrementar... ...precios de combustibles... ...este es la primera... ...eh... ...el primera reflexión... ...sobre este tema... ...y por eso es que... ...eh... ...el Frente... ...de Defensa Petrolero... ...y varios sectores... ...se opusieron... ...al decreto... ...que... ...estableció... ...las bandas... ...salarial... ...perdón... ...las bandas... ...de precios de combustibles... ...recordarán... ...que el decreto... ...833... ...que... ...eliminó... ...los subsidios... ...a los combustibles... ...fue derogado... ...por el presidente... ...moreno... ...después... ...de que existieron... ...varios muertos... ...varias acciones... ...contra los derechos humanos... ...y... ...un levantamiento... ...popular... ...y... ...y... ...de sectores... ...indígenas... ...y pueblos... ...y nacionalidades... ...pero... ...como han dicho algunos... ...restituyó ese decreto... ...de tal manera... ...que nos puso... ...en cuotas... ...módicas... ...y del valor que teníamos... ...en el dos... ...en el dos mil diecinueve... ...hoy están... ...realmente incrementados... ...los precios... ...de los combustibles... ...entonces... ...evidentemente... ...eh... ...en... ...octubre del... ...el dos diecinueve... ...eh... ...el pueblo ecuatoriano... ...le exigió al gobierno... ...no... ...liberar... ...no... ...suprimir... ...los... ...eh... ...los subsidios a combustibles... ...pero ese gobierno... ...eh... ...le... ...metió... ...el dedo... ...perdónen la palabra... ...le metió el dedo... ...a todo el país... ...le mintió al país... ...y en módicas cuotas... ...nos ha ido subiendo... ...de tal manera... ...que hoy ya tenemos... ...los precios... ...de octubre... ...de dos diecinueve... ...cuando se planteó... ...el... ...esta... ...esta es la primera reflexión... ...que hacemos... ...por eso alertamos... ...al pueblo ecuatoriano... ...no nos dejemos convencer... ...de que... ...este gobierno... ...está... ...este... ...vinculándose a los sectores... ...felicitando a algunos... ...sintiéndose dolorido... ...por las situaciones... ...que afectan... ...es... ...ensayando nuevas... ...formas de presentación... ...en su indumentaria... ...etcétera... ...no... ...este gobierno... ...está aplicando... ...está... ...continuando... ...la labor... ...que comenzó... ...el gobierno anterior... ...no es cierto... ...la política petrolera... ...implementada... ...por el gobierno anterior... ...hoy... ...está teniendo sus... ...reditos... ...y le está... ...evidentemente... ...generando... ...los beneficios... ...que pensaron... ...que se debía tener... ...esta es la primera reflexión... ...entonces... ...sobre ese tema... ...que me parece... ...eh... ...muy... ...importante... ...eh... 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 ...es sí... ...este... ...eh... ...desde ese punto de vista... ...entonces... ...eh... ...realmente... ...se incrementan los... ...el precio del petróleo... ...pero tenemos también problemas... ...el otro problema... ...de que... ...el estado ecuatoriano... ...se está preparando... ...para pagar... ...eh... ...una indemnización... ...que presentó... ...esta compañía... ...perenco... ...creo que es el nombre... ...verdad... ...y donde... ...en vez... ...de que... ...el señor... ...procurador... ...trate de ver... ...cómo llegaron... ...arreglo... ...verdad... ...o... ...de pronto... ...discutir... ...protestar... ...por eso... ...que se le va a cobrar... ...a nuestro país... ...más bien... ...está... ...es... ...queriendo reunirse... ...con el ministro de economía... ...tratando... ...pues... ...a una velocidad... ...que se llegue... ...a un acuerdo de pago... ...de inmediato... ...ahí no van a hablar... ...de que van a bajar... ...la indemnización... ...que pide... ...perenco... ...sino que se va a discutir... ...él como procurador del estado... ...que es el abogado... ...del... ...estado ecuatoriano... ...y no el abogado... ...de perenco... ...porque más parecería... ...es defensor... ...de esta empresa... ...perenco... ...que del mismo estado ecuatoriano... ...y me refiero a este señor... ...Iñigo Salvador... ...con nombre y apellido... ...que... ...yo creo que a estas alturas... ...este individuo debería... ...debería estar en su casa... ...o dándole cuentas al país... ...de todos los juicios... ...que el país ha perdido... ...porque siempre ha sido costumbre... ...en estos gobiernitos... ...que no se amarran los pantalones... ...porque tienen grandes intereses... ...de compadrazgo... ...de amistades... ...de amarres... ...de chanchullos... ...y todo aquello... ...porque en este país... ...créanme los... ...este... ...yámile Yarena y Jorge... ...que en este país... ...durante los cuatro gobiernos... ...de Lenín y Moreno... ...jamás... ...se ganó... ...un juicio... ...a favor del Estado... ...continuamos con un gobierno nuevo... ...y resulta que ese mismo procurador... ...que debería hace rato... ...habérselo cambiado a través de esta... ...de este Consejo de Participación Ciudadana... ...que es el ente nominador... ...¿verdad?... ...porque ya no la Asamblea Nacional... ...o por lo menos esta nueva Asamblea... ...porque tampoco escucho a los de UNES... ...llamar... ...a que rinda cuenta... ...ante el Pleno de la Asamblea... ...esta Asamblea nueva... ...al señor Procurador... ...y que explique... ...al país... ...por qué ese apuro... ...y por qué ese afán... ...de pagar rápidamente... ...a Perenco... ...cuando él es... ...abogado del Estado... ...no es abogado de Perenco... ...que quiere cobrar ese billete... ...y que el Procurador... ...quiere sumarse con el... ...Ministro de Economía... ...a ver cómo le pagan rápido... ...o será que de pronto... ...hay por ahí... ...por debajo de la mesa... ...porque esto... ...ya estas personas... ...o estos personajes... ...se las saben toditas... ...Jorge Cáceres... ...esa opinión... ...muy personal... ...y realmente esto me tiene... ...en cierto modo molesto... ...Pedro... ...Millamile y Ciudadanos... ...el tema... ...tiene una gravedad infinita... ...porque... ...está inmerso en esto... ...que se denominan los tratados... ...de libre comercio... ...¿no es cierto?... ...tratados de libre comercio... ...en los cuales se establece... ...la necesidad... ...de que todos... ...los... ...relaciones comerciales... ...con inversores extranjeros... ...sean tratados... ...sean tratados... ...en este centro de intermediación... ...internacional... ...de arreglo de diferencias... ...relativas a inversiones... ...que es el CIAD... ...y ciertamente... ...en este organismo... ...del Banco Mundial... ...en el que... ...sólo pueden... ...presentar demandas... ...los inversores... ...no el Estado... ...¿no es cierto?... ...al Estado le pueden hacer lo que sea... ...o sea... ...se afecta el medio ambiente... ...se afecta a la ciudad... ...a la ciudadanía... ...continua a las operaciones... ...se afecta al patrimonio nacional... ...pero el Estado no puede reclamar... ...pueden solamente reclamar... ...los inversores... ...la primera cosa... ...segundo... ...se ha evidenciado en toda la historia del CIAD... ...se ha evidenciado... ...que no más allá del 2 al 3%... ...han recibido... ...resoluciones de este organismo... ...a favor de los Estados... ...por lo tanto... ...de principio... ...estamos tardíos... ...y luego... ...cuando usted contrata... ...abogados... ...¿no es cierto?... ...cuando usted tiene abogados... ...para que le defiendan... ...se supone que debe esgrimir... ...los mejores criterios... ...para efectos de... ...obtener... ...una resolución... ...a favor del cliente... ...o por lo menos... ...ventajosa al cliente... ...no... ...aquí tenemos unos abogados... ...que están a favor de la transnacional... ...realidad... ...del país... ...de toda la vida... ...de toda la vida... ...nuestros abogados... ...que han estado... ...en la defensa... ...del país... ...en la defensa del Estado... ...ecuatoriano... ...tienen declaraciones... ...como la que usted señala... ...que... ...claro... ...ha sido un error... ...haberle topado... ...a los señores de Perenco... ...en ese momento... ...que... ...que se produjo... ...este tema... ...no se olviden... ...que lo que... ...se planteó... ...en aquella ocasión... ...no fue una... ...no fue otra cosa... ...que el aumento... ...de la participación del Estado... ...de las ganancias... ...ganancias... ...extraordinarias... ...de las empresas petroleras... ...las empresas petroleras... ...ya tenían una ganancia... ...respecto... ...al... ...contrato... ...vigente... ...tenía una ganancia... ...que les permitía... ...eh... ...como dicen... ...algunos... ...llevar dinero... ...invertir dinero... ...en... ...camiones... ...pero llevarse a su país... ...en trailers... ...porque así... ...es el negocio petrolero... ...en esa circunstancia... ...cuando el precio del petróleo... ...subió... ...dramáticamente... ...el gobierno... ...amparado en la ley 42... ...que se expidió... ...en el gobierno de Palacios... ...con mayoría absoluta... ...de la Asamblea Nacional... ...del Congreso... ...de aquella época... ...con el estudio... ...del Ministerio de Energía... ...del Ministerio de Economía... ...de la aprobación... ...cuando ya se impulsó la ley... ...de la aprobación... ...del Congreso Nacional... ...de... ...un fallo... ...del Tribunal Constitucional... ...por lo tanto... ...el conjunto del Estado... ...dijo que era necesario... ...plantearse... ...esta propuesta... ...que no hacía otra cosa... ...que recoger... ...la soberanía... ...que tomar en cuenta... ...la soberanía nacional... ...muchos... ...de los actuales... ...opositores a esto... ...dijeron en comentarios... ...y revisen... ...lo que decían... ...en la época... ...2006... ...en la época del presidente Palacio... ...lo que decían... ...muchos comentaristas... ...en la prensa nacional... ...que esto era correcto... ...que era... ...por fin... ...se ha tomado en cuenta... ...una... ...en la legislación... ...una norma como esta... ...pero evidentemente... ...la única... ...una de las pocas empresas... ...que se planteó un juicio... ...que... ...el... ...los abogados... ...especializados... ...en el tema... ...han señalado... ...que ha tenido una defensa... ...realmente inadecuada... ...por parte... ...del actual... ...procurador... ...del Estado... ...y entonces hoy... ...tenemos que pagar... ...442 millones de dólares... ...pero también hay que reconocer... ...que por efectos... ...por efectos... ...de... ...la ley 42... ...y de la... ...el reglamento correspondiente... ...que emitió... ...el presidente... ...Correa... ...en su momento... ...se... ...procuraron... ...ingentes recursos... ...importantes recursos... ...más de mil millones de dólares... ...que sirvieron... ...para... ...lo que... ...hizo... ...el presidente... ...en aquella época... ...carreteras... ...hospitales... ...este... ...en definitiva... ...cumplir lo que plantea la Constitución... ...que bien... ...eh... ...revisando... ...porque estoy... ...precisamente... ...revisando... ...todos estos problemas... ...eh... ...Jorge... ...relacionado que... ...eh... ...bueno... ...aquí parece que los... ...funcionarios... ...que han colaborado... ...con el régimen de Lenín Moreno... ...el expresidente de la República... ...continúan... ...recomendando... ...al señor presidente... ...de Guillermo Lazo... ...las acciones... ...y todos esos compromisos... ...que lo adquirió el anterior gobierno... ...y que Guillermo Lazo lo sabía... ...no es que me venga a decir... ...de pronto Guillermo Lazo... ...que no sabían de los problemas... ...que estaban existiendo en el país... ...ya que... ...si él niega que fue parte... ...bueno... ...aceptemos... ...que efectivamente... ...sea así... ...que no conocía... ...del contrato... ...pero sí conocía... ...de cerca lo que estaba ocurriendo... ...porque cada candidato... ...a la presidencia de la República... ...debe de conocer... ...en qué términos... ...coge un país... ...porque como están las cosas... ...porque ya hemos... ...tenido el cambio de gobierno... ...y en este momento Jorge... ...no se siente... ...ese cambio... ...que pensábamos los ecuatorianos... ...asimilarlo... ...o sentirlo... ...no lo sentimos... ...sigue todo igual... ...y podemos nosotros... ...que en los últimos meses... ...en los últimos meses... ...del gobierno de Lenín Moreno... ...el lo que hizo fue... ...llegar a un acuerdo... ...con Lenín Moreno... ...porque se reunieron... ...en la presidencia de la República... ...y el acuerdo que... ...se llegó... ...en ese momento... ...que... ...oficialmente... ...aparecía... ...el actual presidente... ...con Lenín Moreno... ...era ponerse de acuerdo... ...en... ...que el presidente... ...Lenín Moreno... ...subía... ...en ese entonces... ...el precio de los combustibles... ...como hasta ahora... ...lo estamos sintiendo... ...porque esa era parte... ...del compromiso... ...de pronto... ...a sabiendas que... ...Lenín Moreno... ...dejó al descubierto... ...algunos... ...algunos atracos... ...dejó al descubierto... ...algunas ilegalidades... ...y parecería entonces... ...que esto... ...llegar a un acuerdo... ...para no perseguir... ...o no permitir... ...o no darle parte... ...a que la Contraloría... ...la Fiscalía... ...actúe de oficio... ...por todo aquello... ...porque no escuchamos... ...tampoco... ...Jorge Cáceres... ...usted que está con las... ...con algunas organizaciones... ...no escucho... ...pues a Pachacuti... ...no escucho... ...a Leonidas Issa... ...que por ahí... ...hace unas declaraciones... ...como que sí... ...y como... ...o como que no... ...comienza a besojar... ...margaritas... ...¿verdad?... ...ustedes ya tienen... ...una posición clara... ...referente pues al precio... ...de los combustibles... ...los transportistas... ...han callado... ...están dándole también... ...no sé... ...un compás de espera... ...no sabemos... ...lo que puede ocurrir... ...porque los precios... ...de los combustibles... ...sabemos que... ...lo vamos a terminar... ...pagando nosotros... ...entonces... ...parecería... ...ahí... ...porque acuérdese usted... ...Jorge... ...que el presidente... ...de la República... ...a la persona... ...que nombró... ...como ministro de energía... ...tuvo que inmediatamente... ...renunciar... ...porque sabía... ...que esa papa... ...estaba demasiado caliente... ...no la podía coger... ...porque sabía... ...que si... ...se metía... ...apoyar... ...al presidente... ...podría ser parte... ...de incendiar al país... ...porque ahorita... ...conocemos... ...que el país... ...está totalmente callado... ...estamos... ...y no crea... ...que está tan callado... ...ni que está tan dormido... ...porque a veces... ...un león dormido... ...despierta... ...y cuando despierta... ...la cosa es bastante seria... ...porque Cáceres... ...entonces ustedes... ...como organizaciones... ...¿qué se puede plantear... ...ya que sube el precio... ...de los combustibles... ...de perdón... ...del petróleo... ...ya que continúa todavía... ...la elevación... ...del precio de los combustibles... ...el presidente... ...no dice absolutamente nada... ...tenemos el asunto... ...de las planillas... ...eléctricas... ...que también han subido... ...una barbaridad... ...y que tampoco... ...este gobierno... ...especialmente... ...el presidente de la república... ...no dice absolutamente nada... ...entonces podemos nosotros copiar... ...desde mi punto de vista... ...es que esto... ...continúa igual... ...y se hace loco... ...el presidente... ...de pronto... ...de sacársela... ...irse a los Estados Unidos... ...a una operación... ...y dejar al país pues... ...con algunos... ...personajes... ...que no saben ni qué hacer... ...parecería que no hay un plan de gobierno... ...lo que hubo fue un plan de gobierno... ...de campaña... ...pero en la realidad... ...en la práctica... ...parece que... ...se les perdió ese... ...ese proyecto... ...ahorita tienen... ...elaborando otro... ...porque el que... ...el que habían planteado... ...como campaña política... ...parece que no le conviene... ...a los intereses de ellos... ...sino que ellos están buscando... ...los intereses de su grupo... ...Jorge Cáceres... ...fíjese... ...este... ...efectivamente... ...el... ...pobre ecuatoriano no tiene que estar... ...no tiene que dormir tranquilo... ...tiene que pensar... ...en nuevas formas de organización... ...de tal manera... ...que nos permitan... ...este... ...generar un proceso de resistencia... ...en el sector petrolero... ...se han nombrado ya... ...a dos... ...y luchas ciudadanos... ...Juan Carlos Vermeo Calderón... ...como ministro de energía... ...y le planteó el presidente... ...y él mismo ha dicho... ...buscar nuevas inversiones... ...para reactivar la economía... ...y por lo tanto... ...privatizar... ...el sector petrolero... ...y las tres refinerías... ...cuando se nombra al nuevo... ...gerente... ...al nuevo gerente de... ...Petroecuador... ...Pablo Luna... ...no es cierto... ...se también... ...le dicen que una de las tareas será... ...el cotizar... ...en la bolsa... ...de valores... ...a la empresa Petroecuador... ...por lo tanto... ...van caminando en esta línea... ...que ya dejó sentado... ...el gobierno anterior... ...por eso quiero comentarles... ...eh... ...Pedro, Yamile... ...y Ciudadanos... ...que este 7... ...de... ...junio... ...se reunieron... ...varias organizaciones sociales... ...alrededor del Frente... ...para expresar... ...algunos puntos de vista importantes... ...que hoy voy a hacer... ...muy corto... ...en señalarnos... ...¿quiénes estuvieron presentes? ...estuvieron presentes... ...compañeros de la empresa... ...del Comité de Empresa... ...de Trabajadores de Petroamazonas... ...la Asociación Nacional de Trabajadores... ...de Empresas de Energía y Petróleo... ...el Foro Politécnico... ...la Sociedad de Ingenieros del Ecuador... ...el Colegio de Ingenieros... ...Geólogos... ...Minas y Petróleos y Ambiente... ...el Decano de la Facultad de Ingeniería... ...Minas y Petróleos... ...y el Asambleísta de la Provincia de Esmeralda... ...el primer elemento... ...que quiero destacar de esta reunión... ...cada uno de ellos... ...no llevó una posición personal... ...sino que fueron producto... ...de reflexiones colectivas... ...técnicas... ...que se inscriben en la realidad nacional... ...por lo tanto... ...hay necesidad de ir generando... ...esta conciencia social... ...de tal manera... ...que las resoluciones... ...surjan desde abajo... ...porque si surgen desde abajo... ...van a tener el peso suficiente... ...para defenderla... ...porque de lo contrario... ...de lo contrario... ...si surgen solamente... ...desde algún iluminado... ...entonces vamos a seguir creyendo... ...que necesitamos... ...a San Mateo... ...a San Jorge... ...o a San Yamile... ...para que nos solucione... ...los problemas nacionales... ...y no... ...se requiere... ...que las organizaciones sociales... ...gremiales... ...políticas... ...desde abajo... ...discutan... ...para generar... ...una postura... ...de defensa... ...de los recursos naturales... ...cuáles fueron... ...las conclusiones en general... ...el primero... ...la primera... ...evidencia... ...que se dio en esta reunión... ...es que... ...es necesario... ...mantener la constitución... ...del 2008... ...como... ...el referencial... ...que nos permita... ...defender los recursos naturales... ...porque claramente... ...la constitución plantea... ...que la política económica... ...debe reconocer al ser humano... ...como sujeto y fin... ...la economía pública... ...será una forma de organización... ...económica... ...y debe asegurar... ...la... ...la... ...soberanía... ...energética... ...el Estado... ...se reserva el derecho... ...de administrar... ...regular... ...controlar... ...gestionar... ...los sectores... ...económicos... ...de acuerdo a los principios... ...de sostenibilidad ambiental... ...y eficiencia... ...y claro... ...la energía... ...es un sector estratégico... ...y la constitución habla... ...de que... ...se desarrollarán... ...que se crearán... ...empresas... ...estatales... ...en los sectores estratégicos... ...con autonomía... ...financiera... ...económica... ...administrativa... ...y de gestión... ...y con altos índices... ...de calidad... ...y control ambiental... ...este es el marco... ...constitucional... ...no hemos descubierto nada... ...pero exigimos... ...a este gobierno... ...que cumpla... ...la constitución... ...por lo tanto... ...no estamos planteando... ...cambiar... ...el orden social... ...no estamos planteando... ...irnos... ...a... ...al extremo oriente... ...no, no... ...estamos planteando... ...vivir en el país... ...y... ...este... ...respetar... ...la norma constitucional... ...respetar la norma constitucional... ...que plantea... ...tener empresas... ...del Estado... ...que sean eficientes... ...empresas del Estado... ...que tengan autonomía económica... ...y financiera... ...y claro... ...me salto rápidamente... ...porque... ...decimos... ...que si quieren tener... ...inversión extranjera... ...perfecto... ...muy bien... ...pero esta inversión extranjera... ...debe explorar... ...nuevos recursos... ...debe generar... ...bienes exportables... ...transferir tecnología... ...construir activos hijos... ...no es cierto... ...construir capital... ...generar sinergias... ...con la economía local... ...estar alineada... ...a los fines del Estado... ...y establecer... ...responsabilidades... ...no sólo derechos... ...para el inversor... ...porque creemos... ...que la inversión privada... ...es importante... ...pero por qué vendo... ...las empresas que están dando... ...eh... ...réditos al país... ...por qué vender CNT... ...que está dando réditos... ...por qué vender el Banco del Pacífico... ...que ha dado... ...importantes... ...réditos al Ecuador... ...por qué vender... ...las refinerías... ...y los campos de producción... ...si nos han estado dando... ...realmente éxitos... ...en momento de crisis... ...tenemos que fortalecer... ...esas empresas... ...y claro... ...si quieren... ...traer capital extranjero... ...por qué no... ...organizan... ...por qué no planifican... ...una nueva refinería... ...por qué no desarrollan... ...la petroquímica... ...por qué no desarrollan... ...proyectos de energía alternativa... ...ahí está... ...venga la energía... ...la... ...la... ...empresa privada... ...pero no, 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 no... ...es mejor... ...yo veo tras de usted... ...Pedro... ...esa sala tan bonita... ...así es Petro Ecuador... ...muy bonita... ...muy bien dotada... ...con calidad... ...en su... ...en su mano de obra... ...con calidad... ...en sus profesionales... ...en sus trabajadores... ...eso nos tomemos... ...esa sala bien bonita... ...no construir una nueva... ...porque eso ya me cuesta... ...por lo tanto... ...lo que quieren es llevarse... ...llevarse... ...las estructuras... ...para generar... ...solamente... ...en réditos... ...para las transnacionales... ...los compañeros que se reunieron... ...los ciudadanos que se reunieron... ...han dicho... ...bienvenida... ...la empresa privada... ...pero para generar... ...nuevas opciones... ...a la industria nacional... ...para generar... ...capital... ...para generar nueva infraestructura... ...para dar mano de obra a nuevas... ...no se tomen... ...lo que ya está construido... ...y a título de qué... ...a título de qué... ...no van a vender... ...van a concesionar... ...entonces... ...estas empresas... ...no serán responsables... ...del tema ambiental... ...no serán responsables... ...de la depreciación... ...no serán responsables... ...de la investigación... ...y desarrollo... ...no serán responsables... ...de la transferencia tecnológica... ...claro... ...perdone... ...que diga de manera tan cruda... ...quieren... ...sólo la carne... ...el hueso... ...que quede para los ecuatorianos... ...y por lo tanto... ...nosotros le decimos al país... ...es momento... ...de plantearles... ...algunas... ...alternativas... ...en política energética... ...la primera... ...alternativa... ...es que... ...necesitamos... ...aplicar... ...la norma de eficiencia energética... ...establecida... ...en la propia ley... ...requerimos... ...requerimos... ...que... ...se esté pensando... ...en el proyecto... ...de un plan nacional... ...postpetrolero... ...que significa... ...disminuir... ...el uso... ...de energía fósil... ...por una energía... ...hidráulica... ...y de nuevas alternativas... ...entonces lo que hemos dicho... ...Pedro... ...con esto quiero concluir... ...y siempre... ...volveré a decirlo... ...esta resistencia... ...que planteamos... ...no es lanzar piedra... ...no es los lanzapiedras... ...de aquel sector... ...que usted recordará... ...es proposición... ...es discusión de ideas... ...pero también... ...es oposición... ...a... ...los destatinos... ...que tiene... ...que puede tener el gobierno... ...y que vemos... ...que todos los días... ...que... ...posiciona... ...a un funcionario... ...en el sector... ...hidrocarburífero... ...les advierte... ...que están destinados... ...para... ...privatizar... ...privatizar... ...y privatizar... ...en época de crisis... ...en época... ...de... ...de pandemia... ...no... ...es correcto... ...vender... ...los bienes del Estado... ...es un mal negocio... ...no es cierto... ...pero... ...parece que les importa... ...muy poco... ...esto que es mal negocio... ...para el pueblo ecuatoriano... ...les importa... ...cuán buen negocio... ...es para las transnacionales... ...claro... ...cuando usted está... ...con una gripe terrible... ...no es correcto... ...que salga a la calle... ...no es cierto... ...cuando está su familia afectada... ...no es correcto... ...que se deshaga de todo... ...es necesario... ...fortalecerse internamente... ...fortalecer lo que tiene... ...fortalecer la gestión... ...operativa y administrativa... ...de nuestras empresas... ...como CNT... ...como las hidroeléctricas... ...como las petroleras... ...y entonces no nos cansamos... ...el Frente Petrolero... ...va a seguir trabajando... ...con los sectores... ...sociales... ...gremiales... ...sindicales... ...desde abajo... ...desde abajo... ...esperamos... ...que este... ...este evento... ...del 7 de junio... ...que... ...en el que participaron... ...nueve compañeros... ...nuevo... ...nueve dirigentes... ...sociales... ...gremiales... ...sindicales... ...vamos a reproducirle... ...cada uno de los... ...de las intervenciones... ...vamos a reproducirlas... ...en pequeños eventos... ...de 10 minutos... ...para difundirlo... ...a nivel... ...mucho más amplio... ...y entonces... ...en ese sentido... ...también... ...les invito... ...cuando ya tengamos... ...estos... ...estas cápsulas... ...que resultaron... ...de este evento... ...les invito... ...a que puedan ser reproducidas... ...estas cápsulas... ...que no van más allá... ...de 7 a 8 minutos... ...para que el pueblo conozca... ...desde los diferentes actores... ...no desde Jorge Cáceres... ...y Pedro... ...que siempre estamos en la misma... ...Islamile... ...no, no... ...desde diferentes actores... ...profesionales... ...con posgrado... ...etcétera... ...trabajadores... ...del... ...del campo... ...este... ...académicos... ...la postura... ...del decano... ...de la Facultad de... ...Ingeniería y Minas... ...fue... ...este... ...valiente... ...no pueden venderse... ...los recursos naturales... ...tiene que procurarse... ...el defender... ...la empresa estatal... ...mejorar... ...por supuesto... ...claro... ...claro... ...quién dice que no... ...quién dice que no... ...debe mejorarse la gestión... ...pero también... ...lo que reclaman muchísimos... ...es que verdaderamente... ...deben ser empresas... ...autónomas... ...económica... ...financiera... ...administrativamente... ...de tal manera... ...que no dependan... ...del dinero... ...del presupuesto... ...sino de su propia gestión... ...esto tiene algunas complicaciones... ...obviamente... ...no es nada fácil... ...pero dependan de su gestión... ...y los excedentes... ...le entregue al Estado... ...y que haga sus propias inversiones... ...etc... ...correcto... ...¿qué tal le parece... ...ya que... ...sería importante... ...antes de continuar... ...antes de... ...antes de cerrar... ...esta programación... ...en esta... ...en esta mañana... ...¿qué tal le parece... ...y le dejo extendida la invitación... ...para que el facultad... ...el decano de la facultad... ...se lo invite... ...para el próximo jueves... ...verdad... ...el tiempo que disponga... ...pues el decano... ...obviamente... ...pues invitarle... ...para que esté con nosotros... ...y sea usted... ...precisamente... ...con quien dialoguemos... ...y al mismo tiempo... ...exponga... ...la posición... ...porque es importante... ...invitar a todos esos actores... ...Jorge... ...es importante traerlos a Hechos Ecuador... ...para que ellos... ...a través de esta programación... ...es tenerlos y conversar... ...de pronto inclusive... ...podemos ocupar una hora... ...de esta programación de noticias... ...verdad... ...y tratar este tema... ...que es... ...de gran interés nacional... ...porque en este país... ...donde todos están más interesados... ...en vender... ...lo que le genera recursos al país... ...yo no sé por qué... ...no se dedican... ...a cosas a vender... ...sus bancos privados... ...verdad... ...eso deberían hacer... ...y no estar metiendo... ...las manos en recursos... ...que generan recursos al Estado... ...a través de estas instituciones... ...porque no venden los canales de televisión... ...donde están pagándoles a periodistas... ...más de 26 hasta 30 mil dólares... ...mensualmente... ...y canales que son propiedades... ...en este momento del Estado... ...ojalá no se los entreguen a los Isaías... ...porque ellos ya están reclamando... ...esos bienes... ...porque ya se les ratificó... ...su estado de inocencia... ...y obviamente los abogados... ...están queriendo... ...están peleando... ...de que esos bienes... ...que se les incautó... ...regresen... ...nuevamente... ...y aquellos que han sido vendidos... ...tengamos... ...tengamos nosotros la seguridad... ...que ellos van a pelear... ...y van a pedir indemnizaciones... ...por aquellos bienes... ...que han pagado... ...porque tenemos un procurador... ...que no sirve absolutamente... ...para nada... ...ya en la parte final... ...Jorge... ...bien... ...voy a hacer la gestión... ...para... ...invitarle... ...a esta programación... ...decano de... ...la Facultad de Ingeniería... ...Minas y Petróleos... ...Gustavo Pinto... ...para que... ...exponga su punto de vista... ...a respecto de... ...la academia... ...nos diga... ...cuáles son sus expectativas... ...y los retos que tiene... ...la industria... ...quiero comentarles... ...que el próximo lunes... ...seguramente vamos a tener... ...la... ...un conversatorio... ...en el frente... ...con... ...Miguel Calaurrano... ...respecto al tema... ...del Coca-Codo Sinclair... ...que también... ...es un tema que... ...es súper importante... ...y que... ...eh... ...ah... ...que fecha... ...que fecha... ...vamos a hacerlo... ...el día lunes... ...me parece que es 14... ...a las 7 de la noche... ...vamos... ...a estar con... ...Miguel Calaurrano... ...para abrir un espacio... ...también de discusión... ...del tema... ...de las políticas... ...eh... ...eléctricas... ...que... ...que son importantes... ...considerar... ...y ahí... ...hay algunos compañeros... ...del frente... ...también... ...especialistas... ...en el asunto... ...con esto... ...quiero... ...eh... ...agradecer... ...su participación... ...la... ...la participación... ...mira de este día... ...y... ...eh... ...esperar... ...que podamos... ...hacer la gestión... ...para... ...tener al decano... ...la próxima... ...semana... ...efectivamente... ...y traer las pérsulas... ...de aquella reunión... ...sería importante... ...y también... ...invitarle al señor Calaurrano... ...a esta programación... ...para el lunes... ...para el lunes... ...dios mediante... ...ya me layeré... ...la tenemos... ...con funcionar... ...como coordinador... ...que me parece... ...dios mediante... ...el estará en el programa... ...ah... ...qué bueno... ...qué bueno... ...muy bien... ...excelente... ...que cuente... ...bueno... ...y... ...y... ...antes de que se retire... ...don Jorge... ...como siempre... ...no... ...nuestra gratitud... ...infinita... ...con usted... ...y me quedo con... ...con... ...una frase que dijo usted... ...conciencia social... ...no... ...que no es más pues... ...que el conocimiento... ...que una persona tiene... ...sobre el estado... ...de los demás... ...integrantes de una comunidad... ...no... ...y... ...y realmente nosotros... ...mi compañero y yo... ...y Hechos Ecuador en sí... ...agradece su presencia... ...porque eso es lo que requiere... ...nuestra ciudadanía... ...conciencia social... ...y... ...y créame lo que usted... ...contribuye mucho con eso... ...se aprende siempre que lo escucho... ...muchas gracias don Jorge... ...gracias a ustedes... ...y claro... ...estamos... ...eh... ...eh... ...uno de los instrumentos... ...de la modernidad... ...que están sirviendo... ...para generar esto... ...que ustedes... ...dice Yamile... ...mejorar... ...ampliar... ...la conciencia social... ...de nuestros ciudadanos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...cuídese por favor... ...ustedes también... ...gracias... ...bueno estuvo con nosotros... ...Jorge Cáceres... ...eh... ...dando... ...puedes a conocer... ...su punto de vista... ...relacionado... ...a las privatizaciones... ...al... ...el precio del petróleo... ...pero bueno... ...de todas maneras... ...le agradecemos muchísimo Jorge... ...entonces ya la próxima semana... ...a Dios mediante... ...estaremos... ...eh... ...realizando algunas acciones... ...para tener a los invitados... ...de Jorge... ...y también a todas esas personas... ...que suman... ...suman una diversidad de criterios... ...relacionado a la pretendida... ...eh... ...a la pretensión que tiene el gobierno... ...con privatizar todo... ...gracias... ...Jorge... ...estaremos con usted... ...la Dios mediante... ...la próxima semana... ...entonces pues... ...así es... ...hace bien y cuídese mucho... ...hasta luego... ...hasta luego... ...bueno y tú... ...y bueno... ...llámile Yerena... ...eh... ...recuérdese que estamos... ...ya... ...diez... ...nueve... ...diez perdón... ...diez de junio... ...¿qué le parece este animalito... ...sí lo ha visto... ...oh sí... ...es una horca me parece... ...esa es una ballena... ...claro... ...ya estamos nosotros... ...acá en la costa ecuatoriana... ...especialmente en las playas... ...buen las costas ecuatorianas... ...las costas de Manaví... ...propiamente dicho... ...porque en Puerto López... ...es el sitio más o menos... ...ideal... ...donde siempre las ballenas... ...aparecen... ...y la gente... ...en botes... ...a observar... ...la majestuosidad de estos... ...animales... ...de estos seres marinos... ...ya Mila y Elena... ...lo que nos brinda la naturaleza... ...es espectáculo... ...propia... ...de los ecuatorianos... ...única... ...tal vez una de las únicas... ...en el mundo... ...el avistamiento... ...de... 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 ...de estos seres vivos... ...de estas ballenas... ...de estos mamíferos... ...¿verdad?... ...entonces... ...mire usted... ...realmente impresionante... ...que vamos a tener ya... ...ya se está anunciando a través de las... ...diferentes entidades de turismo... ...especialmente de la provincia de Manaví... ...de que la gente puede observar... ...las maravillas que nos trae la madre naturaleza... ...la tierra... ...la tierra que fue creada por nuestro Dios... ...vea usted esa majestuosidad... ...qué majestuos... ...imagen... ...qué impresionante... ...llámele, Llerena... ...tremendamente impresionante... ...no... ...de algún modo le tiene cierto temor... ...acuérdese usted que está prohibida... ...la caza de ballenas... ...y esto le hago hincapié... ...porque acuérdese usted... ...que habían anteriormente... ...usted se acuerda... ...la historia lo dice... ...cuando había gente... ...que se dedicaba... ...a la cacería... ...de estos mamíferos... ...porque de estos mamíferos... ...obviamente sacaban los aceites... ...¿sí se recuerdan? ...sí... ...y eso pues era una industria... ...que dejaba... ...recursos... ...donde actualmente se... ...se protege... ...a esta especie... ...en verdad... ...hay algunas... ...algunas especies... ...o familiares... ...familiares... ...que tiene la ballena... ...está la... ...la... ...la ballena azul... ...están algunas ballenas... ...no... ...que tienen diferentes... ...nombres... ...se acuerda usted... ...de la película esta... ...de la orca... ...de... ...bueno... ...no es lo que la orca... ...a uno las deudas... ...no, no, no... ...me refiero... ...al nombre de estas ballenas... ...no... ...entonces... ...bueno... ...el avistamiento de ballenas... ...ya se está preparando... ...ya para este mes de junio... ...un espectáculo, ¿no? ...un espectáculo único... ...en Sudamérica... ...el privilegio que tenemos... ...nosotros los ecuatorianos... ...de tener un... ...en el Pacífico... ...donde las ballenas... ...nos visitan todos los años... ...y esto se ha hecho un espectáculo... ...para que turismo de todo el mundo... ...vengan acá al Ecuador... ...tomen sus fotografías... ...y por ende lleven gratos recuerdos... ...de lo que es... ...este avistamiento de ballenas... ...que se da precisamente... ...en este mes de junio... ...en el sector de Puerto López... ...en la provincia de Banaví... ...bueno... ...dicho esto... ...ya, mi leyerena... ...estamos decidiendo... ...no sin antes darle gracias a Dios... ...por un día más de vida... ...darle gracias a Dios por todo... ...lo que nos da... ...salud... ...que ya la estoy recuperando un poco... ...hay que nomás tomar... ...mucho colágeno... ...y la medicación... ...pues que poco a poco vaya lubricando un poco... ...las articulaciones de mi brazo izquierdo... ...y ustedes también les recomiendo... ...porque el colágeno no solamente les da... ...el problema de articulaciones... ...no solamente a veces con... ...personas que ya llegan a cierto ciclo de edad... ...sino también a gente que... ...nos dedicamos diariamente... ...a realizar todo tipo de ejercicio... ...especialmente también para aquellos jóvenes... ...que visitan los gimnasios... ...es importante el colágeno... ...no doy los nombres de los colágenos... ...porque realmente no quiero hacerle publicidad... ... ninguna farmacéutica... ...pero es importante consumir mucho colágeno... ...y por ende pues así nos evitamos... ...siempre habrá pues esa... ...esa... ...esa lubricación en nuestras... ...articulaciones y evitamos... ...en todo el ser... ...en todo el cuerpo don Pedro... ...porque el colágeno actúa... ...de pie a cabeza... ...en todo el cuerpo... ...en la piel... ...en la piel actúa muchísimo... ...en las uñas... ...en el cabello... ...en las pestañas... ...en todo... ...en todo el cuerpo... ...es magnífico... ...sí... ...qué importante... ...y mire que esto se debe empezar a tomar... ...a partir de los 20 años... ...es importante saber esto... ...a veces uno no sabe... ...y se descuida y... ...o sea que si tomo colágeno... ...usted me recomienda que tome bastante colágeno... ...sí don Pedro... ...tal cual como le prescriba el médico... ...le cuento que... ...que el colágeno... ...este... ...ayuda para... ...que nuestro ser interior... ...nuestros órganos internos... ...funcionen a las mil maravillas... ...qué bien, qué bien... ...bueno, lo importante es lo... ...yo quiero no para prolongar mi vida, ¿no? ...bueno, eso usted sabe que... ...eso usted sabe que... ...eso no sabe Dios solamente, pero... ...eso le iba a decir... ...eso usted sabe que... ...que Dios es el que determina... ...nuestros días, ¿no? ...de pronto vaya a tomar demasiado colágeno... ...y ya ustedes van a ver de repente... ...es un muchacho joven aquí... ...¿qué le parece? ...bueno, vamos a ver, vamos a ver... ...no un gallo bello... ...sino simplemente... ...alguien que tenga salud... ...y buena salud... ...es que con salud... ...la vida realmente vale la pena... ...así es, hay que tener una mejor calidad de vida... ...bueno... ...cuantos días en el mundo... ...a servirnos muchas frutas... ...vegetales... ...tomar agua... ...qué bien, ya me está haciendo dar hambre... ...ya... ...mi desayuno... ...te lo barro... ...es importante tomarlo... ...es que están tomándose un cafecito... ...comiéndose un pan... ...el día de ayer fíjense... ...como tuve que... ...viajar... ...tuve que... ...en el camino... ...tomarme por ahí... ...una bebida... ...un café... ...helado... ...no digo la marca... ...y un sanduchito por ahí... ...ve usted que si me quedaba en la ciudad... ...al final me servía una cazuela... ...me servía un encebollado... ...me servía más barato... ...y esas dos cositas... ...tuve que pagar como siete dólares... ...ve usted en el camino... ...en una gasolinera... ...y ya tenía que tomar... ...porque debería ingerir una medicina... ...no... ...entonces por eso tuve que hacerlo... ...pero bueno... ...gracias a Dios ecuatoriano... ...por haber estado con nosotros... ...continúen pidiéndoles a Dios... ...que Dios nos proteja en todo... ...nos dé salud... ...nos dé vida... ...y por sobre todas las cosas... ...que todos los proyectos... ...que ustedes y nosotros emprendamos... ...sean proyectos de calidad... ...sean proyectos de emprendimiento... ...y que cada día... ...tengamos a nuestras familias... ...en mejor estado... ...y pidiéndole a Dios... ...todo poderoso... ...que Él nos guarde... ...nos cuide de todo mal... ...y también importante... ...para que la oración funcione... ...como lo decía el día de ayer... ...hay que perdonar... ...a las personas que de pronto... ...hemos ofendido... ...de nuestra parte... ...chao, chao... ...felicidades... ...pasen bien... ...ya me leyeron... ...un excelente día... ...nos veremos... ...igual para usted... ...igual para usted... ...que Dios lo bendiga... ...cuídese... ...y como siempre... ...la recomendación diaria... ...si vamos a salir... ...no olvidemos nuestra mascarilla... ...nuestro alcohol o gel... ...y... ...preferiblemente... ...quedarnos en casita... ...patria querida... ...patria preciosa... ...un abracito... ...que Dios nos bendiga a todos... ...nos vemos mañana... ...bye bye... ...gracias Don Pedro... ...gracias a usted... ...ya me leyeron... ...por estar con nosotros... ...y a ustedes... ...gracias... ...pasen bien... ...de la voz del pueblo... ...para los que no tienen voz... ...hechos Ecuador... ...es la noticia... ...es la música... ...la orientación... ...periodismo puro... ...hechos Ecuador... ...unido siempre por la verdad... ...hechos Ecuador... ...es la televisión... ...es la radio... ...es la voz del pueblo... ...para los que no tienen voz... ...es la voz del pueblo... 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 Gracias.